Los ojos nos abren la visión ante el mundo. Hay que mantener una mirada abierta hacia la realidad, la realidad de la violencia. No podemos cerrar los ojos ante la violencia. Las orejas nos ayudan a interpretar esa realidad. Nos ayudan a estar atentos a las noticias. Las manos son con las que hacemos. Yo te veo, yo te escucho, yo te abrazo. Con las manos podemos dar cariño a los demás. Con los ojos vamos a ver la violencia, con una nueva mirada, una mirada violeta. Con las manos, con los oídos vamos a estar atentos ante todo lo que esté pasando. Y con las manos vamos a ejercer buenos tratos en vez de malos tratos.